En otro tema, la religión católica ha dado mucho de qué hablar los últimos años, pero para hablar más sobre eso, nos vamos con Daniel Rodríguez y algo más. Hace cinco años, cuando el conclave eligió al carnal Jorge Mario Bergoglio como el papa número 266 de su historia, la iglesia católica dio un giro a la apertura a las nuevas ideas y rompió con muchos esquemas tradicionales. La llegada del papa a Francisco abrió una esperanza de revitalizar el catolicismo y someterlo a un análisis profundo para superar una serie de crisis por las que está atravesando, pero sobre todo limpiar la imagen de una iglesia golpeada por lo reprobables acciones de abuso sexual de algunos de sus miembros. En su mensaje de Navidad, el papa habló de las intrigas y traidores dentro de la iglesia, reconociendo que se requiere paciencia, dedicación y delicadeza, y lo comparó como intentar limpiar la esfinge de Egipto con un cepillo de dientes. Hasta ahí todo bien, pero en la misma semana se tomó una decisión que manchó la limpia bitácora que se tenía. La muerte del cardenal Bernal Lowe, a quien se calificó como la cara de una iglesia disfuncional por ocultar varios casos de abuso sexual cuando se desempeñó en Boston, se le hizo un funeral en la Basílica de San Pedro, lo que provocó extrañamientos de muchos sectores del catolicismo cuando se pensó que iba a ser un servicio discreto. Lo que quiere decir que Francisco como papa puede llegar a convertirse en santo, pero como Jorge Mario Bergoglio es humano y también comete errores.